La telenovela colombiana seguro te robará el corazón telenovela a la mamá del 10. Foto, estrella TV la telenovela colombiana de caracol TV, la mamá del 10 llega a estrella TV para robarte el corazón. Protagonizada por Karen Dinestroza y Sergio Herrera, la historia expone todos los sacrificios que hace una madre para ver a su hijo triunfar. Si la temática suena conocida, es porque esta fue la serie que inspiró, la jefa del campeón, en Televisa, telenovela protagonizada por Afrika Zabala que Unimas transmitió hace algunos meses. Esta idea original de Héctor Rodríguez y Alejandro Torres, bajo la dirección de Andrés Marroquín y Cecilia Vázquez también cuenta con las actuaciones de Laura Rodríguez, Carolina López, Diana Acevedo, Andrés Rojas, Marcela Benjumea y Diego Vázquez. La mamá del 10 cuenta, además, con las participaciones antagónicas de Yesenia Valencia, Antonio Jiménez y Cristina Lili. La mamá del 10 cuenta la historia de Tina Manotas, una hermosa y humilde mujer, que se ve obligada a abandonar su pueblo natal en el Pacífico colombiano y mudarse a la capital. En la ciudad, su esposo Edwin la abandona y la deja sola con sus hijos, y con la obligación de sobrevivir a todas las dificultades que trae la falta de dinero. Ella sacrificará todo para hacer realidad el sueño de su hijo menor, Víctor, Goli, que es convertirse en el mejor futbolista de su país. La situación económica es complicada, pero Víctor le hace una promesa, con mi fútbol yo te voy a comprar un palacio, mamita mía, te voy a llevar al cielo. Varios años después, su hijo logra comprarle un apartamento en el edificio, El Cielo, donde comenzarán los problemas con los vecinos elitistas, quienes sienten envidia de la nueva y lujosa vida que tiene, la mamá del 10. La mamá del 10, inicia el 15 de enero a las 7 de la tarde, 6C por estrella TV.